El resumen más perfecto de mis sueños Resultado de un amor que ya es eterno Has llegado a nuestras vidas anulando carne herida Tu esencia hace más grande al más pequeño Cada día por las noches si despierto Me arrodillo entre tus serias y contemplo La inocente a mi perdida En tu cuerpo está tan viva Que derramo tanto amor en estos versos Tú, universo de todo Tú, universo de todo Cuánto soy Tú, llenas todo mi ser Eres parte de mí Y de qué más no puedo querer Tú, universo de todo Tú, universo de todo Cuánto soy Tú, que me llenas de paz De ternura, de amor Y de lo que no puedo expresar Tú me has hecho tal como soy Y hasta el día de hoy Creo en ti Tú, con tu manera de ser Me has enseñado a querer Así Tú, mi eterna inspiración Si me dejaras Podría morir ¿Qué quieres que haga? Y lo haré No concibo la vida sin ti Te quiero tener Tú me has hecho tal como soy Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Creo en ti Tú, con tu manera de ser Me has enseñado a querer Así Tú, mi eterna inspiración Si me dejaras Podría morir ¿Qué quieres que haga? Y lo haré Es más que un gran mujer Que da fuerza a mi ser Yo me hagaba perdido sin saber Hablaba el latido de un querer Y al fin Ya lo encontré Cada vez que la miro Puedo ver La mujer con quien siempre Yo soñé Así me enamoré Ya lo esperé Tu madre termina Ella es lo que quiero No deseo nada más Yo la adoraré Y su amor será Rayo de luz Sueño azul hecho realidad Y no es que una mujer Que da fuerza a mi ser Es el aire al respirar Una brisa al despertar Es mi mar, mi sol, mi fe No sé qué apretar No hay más sin tu piel Es mi estrella que olvidar Que no deja de brillar Es mi artispa de mi piel La que logro cambiar mi vida tú La que ilumina todo con su luz La que no te me daré el corazón La que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud De hacerme esclavo De todos sus besos Lo que más temo perder Te amo en el silencio En el frío, en el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el juego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna Mi mayor fortuna Es tenerte aquí Como tú ninguna Como tú ninguna Lo que más me asusta Es despertar sin ti Vivo enamorado De tu risa De tus manos tibias De tu sensualidad Quiero estar contigo Mientras viva Y que tu sonrisa Sea siempre igual Y como tú ninguna Y como tú ninguna Por ti volaré Espera Que llegaré Mi fin de trayecto Eres tú Contigo yo viviré Por ti Volaré Volaré Por ti Por ti No se va a ver Hasta tu amor Abriendo los ojos Por ti Contigo yo viviré Por ti Volaré Por ti Con cauliflower En 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 En